Música Bueno, invito a todas las entidades públicas, privadas, universidades, colegios, incluso juntas de acción comunal a que se sumen a esta iniciativa de sembrar en casa, de realizar huertas urbanas, huertas caseras que se pueden hacer con pocos recursos y así velar por la seguridad alimentaria y generar nuevos ingresos en las comunidades que necesitan mejorar esta parte nutricional pero que también pueden tener una forma de acceso económico. Música Lo primero es la unión. Que puede ser dentro de los mismos vecinos, entre los mismos integrantes de la comunidad y también realizar de pronto esa búsqueda de estas entidades que pueden generar unos recursos tanto económicos como materiales. Entonces, lo primero es esa iniciativa, esa iniciativa de reunirse para concretar los temas de huerta. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que si adecuar los espacios o si encontrar los espacios donde se puede ejecutar la huerta buscar también esa asesoría, esa ayuda agrícola en que puedan sacarle mayor provecho a sus terrenos porque no en todos los terrenos dan la misma cosecha, la misma especie entonces también buscar esa asesoría en la que puedan ver implementada su huerta. Música El tener gallinas o tener mi propia vaca, mi propio ternero o tener otro tipo de animalitos de granja nos ayudan a tener un compostaje ya que las asesoría de estos animales nos ayudan para poder fertilizar la tierra entonces es oportuno y el que tenga esta clase de animales tiene también ya una ventaja porque hay algo que ellos generan y es esa mineralización del suelo o de la tierra que hace mucho más beneficioso para las plantas que vamos a cultivar. Música Incluso las ases de los animalitos domésticos que tenemos como perros y gatos también nos sirven para compostaje. ¿Cuál es una de las recomendaciones? Cubrirlo muy bien debajo de la tierra en la que estemos sembrando para que no generen esos olores que ya conocemos que son característicos y así que la plantica pueda tomar los nutrientes que necesita de ese compost. Música Hacer huertas en casa, huertas urbanas ayuda a nuestro medio ambiente como Uno, que reutilizamos los residuos que utilizamos en la cocina entonces los reciclamos de esa manera, de una manera que se vuelven productivas entonces así no tenemos necesidad de tirarlos a los basureros o de generar una contaminación alterna por los tratamientos que tiene toda la basura que generamos normalmente en nuestro diario. El segundo y es que al generar nuevas huertas en los sitios urbanos podemos hacer mayor fijación de los suelos, sacarle también mucho provecho en temas de seguridad alimentaria ya que podemos mejorar nuestra nutrición y generar una buena nutrición de las generaciones próximas además que dejamos un conocimiento de cómo hacerlo, cómo sembrarlo ya que en nuestras ciudades se ha perdido esa herencia de cultivar entonces el tema de las huertas urbanas lo trae nuevamente a colación y la idea es que las nuevas generaciones vengan con ello también a reforzarlas y así hacer un ecosistema mucho más integral. Este capítulo hace parte de la estrategia Madre Selva, el poder de la Tierra una producción de Teleantioquia realizada con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Si quieres expandir el universo del proyecto multiplataforma para acceder a más contenidos